Gerente de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega. Presente. Gobernador del Distrito, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario Policía Nacional del Perú, comandante Jorge Maguiño Porras. Comisario Policía Nacional de San Antonio, Mayor Gustavo, no, en su representación, Mayor Persia Aspajo. Presente. Comisaría Policía Nacional Especial de Turismo, Miraflores, comandante Frank Chan Campos. Compañía de Bomberos de Miraflores, número 28, Brigadier Luis Paredes Chávez. Representante de la Cruz Roja Peruana, señora Fanny Venero Muñoz. Representante de ADRA Perú, ingeniero Santos Guerrero Zárate. Representante de la Asociación de SCAO del Perú, señor Sergio Costa Bustamante. Presente. Representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, doctor Pablo Lacerna La Rosa. Representante de CEDAPAL, ingeniero Oscar Cáceres Tori. Presente. Representante de Luz del Sur, ingeniero Gonzalo Miguel Bongés en la Cerna. Presente. Representante de ONG Actitud, señor Marco Valera Vargas. Representante de la Universidad de Piura, señor Hugo Cornejo Valdivia. Presente. Representante de la Universidad Cayetano Heredia, señor Miguel Ángel Zagastegui de la Cruz. Representante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Científica del Sur, señor Jaime Sánchez. Representante de la Organización Social de Base Segundo Nivel de Comité de Vaso de Leche, señora Nelly Soledad Montenegro Cabrera. Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señor Jorge Alba Hurtado. Representante del Secretariado Nacional de Instituciones Privadas de Bienestar Social, señora Raquel Peña Rodríguez. Representante General de las Juntas Vecinales de Miraflores, señora Carmen Segovia Valencia. Presente. Representante de la Sociedad Nacional de Protección de Contraincendios, señor Fernando Catayama Camo. Representante del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, señora Noemí Vilca Córdoba. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Esta es una sesión descentralizada de la Plataforma de Defensa Civil. Quiero comentar a los miembros de la mesa y a los vecinos, funcionarios que están siguiendo y a las personas que nos ven a través de las ondas de MiraTV, que hoy tenemos la presencia de dos alumnos que me acompañan. Son Sol María Cisneros de la Peña y Lucas, también Cisneros de la Peña. Son hermanos, son meizos. Ellos están participando en una actividad que se desarrolla paralelamente, que se llama Un Día con el Alcalde. Me acompañan a las actividades que tenemos el día de hoy, para conocer desde adentro de la municipalidad cómo es la municipalidad y las cosas que se realizan. Son alumnos del cuarto año del Colegio Pestalozzi, que está muy cerca, y además vecinos, porque viven en el entorno, ¿verdad? ¿Dónde está la residencia de ustedes? ¿Allá en el edificio? Muy bien. Acá hay una, digamos, doble motivación, que ellos conozcan la municipalidad y que conozcan además también como vecinos después uno de los contenedores o almacenes o terrados, y esa es la idea central del día de hoy. Dentro de un rato el señor Carlos Llarena les va a explicar cuál es el funcionamiento de los almacenes o terrados, dónde los hemos puesto, cuál es la finalidad, y queremos poder interactuar con ustedes teniendo preguntas, respuestas, y después vamos a pasar a conocer el contenedor o el almacén soterrado, porque la idea es que los vecinos que están presentes y también las personas que son parte de la plataforma se puedan familiarizar con este elemento, que es un elemento de prevención muy valioso, sin duda, pero que tenemos que saber cómo utilizarlo ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud. Muy bien. Dicho esto, le voy a ceder la palabra al señor secretario técnico, al señor Carlos Llarena Segarra, para que él nos pueda hacer una explicación de, como dije hace un momento, dónde están los contenedores o terrados, que están en 14 parques del distrito, y además de eso, que pueda explicar también temas de su funcionamiento. Adelante, por favor, señor Llarena. Gracias, alcalde. Solo una precisión antes de darle el uso de la palabra. El señor Persia Pajo es el comisario de la Comisaría de San Antonio, se le presentó como representante, pero él es el comisario titular de la Comisaría de San Antonio y está presente acá esta mañana, ¿no? Es una precisión para poder tener en claro eso. Adelante, por favor. Gracias, alcalde. Muy buenos días con todos los presentes de esta reunión. Es un momento oportuno para poder mostrar algunas de las cosas que en materia de gestión de riesgo de desastre la Municipalidad de Miraflores, encabezado bajo alineamientos del alcalde Jorge Muñoz, viene dando. Existe una norma macro que es la Ley de Gestión de Riesgo de Desastre, la Ley 29.664. Pero más allá de la normatividad que está fijada en blanco y negro de una norma, tenemos que tener una verticalidad respecto de qué acciones vamos a tomar en función a una prevención ante una adversidad. Ya nos tocó al país del sur de Chile, acaba de tocarle el sábado reciente a Ecuador, quiere decir que nos va a tocar, obviamente, hay una franja desde Guaral hasta Cañete que representa un silencio sísmico y eso lo dicen los entendidos en la materia que dan el régimen de lo cual nosotros nos basamos, el doctor Kuroigua y el ingeniero también Tavera. Nosotros hemos realizado algunas acciones, pero es gracias a ustedes, los vecinos, dentro del presupuesto participativo nació esta idea de los almacenes soterrados y hoy por hoy ya lo tenemos materializado. Claro está que desde junio del año 2015 esto ya se entregó a la Sociedad Miraflorina y que de repente algunos no tienen conocimiento, pero el día de hoy, por lo menos los que estamos presentes, vamos a poderlo ver y disfrutar la capacidad instalada y la potencialidad que esto podría representar. Los almacenes soterrados están divididos en los 9,62 kilómetros cuadrados que tiene el distrito. Son 14 parques debidamente identificados y debidamente verificados, la capacidad portante y los estudios de suelos necesarios para poder hacer la excavación que son 3 metros de profundidad, son 42 metros cuadrados de área en donde tenemos bienes de ayuda alimentaria que se traduce en agua, en alimentos básicos y también en medicinas para una atención primaria y después poderlos derivar a un nosocomio. Claro está también que contiene equipamiento y herramienta para rescate y lo que está sucediendo además es que estamos formando las brigadas y parte de ellas están con nosotros el día de hoy. Tenemos 280 vecinos brigadistas que respaldan nuestra acción y son vecinos brigadistas directos, pero también tenemos vecinos brigadistas indirectos a los cuales hemos capacitado, pero sobre todo dentro de un proceso de sensibilización y adoctrinamiento, porque sensibilizar a la población respecto de gestión de riesgo desastre es una doctrina y se traduce también en esta plataforma de defensa civil que confluyen distintos funcionarios de la municipalidad. Como le decía, son 14 almacenes soterrados que están debidamente implementados en los siguientes parques. El parque Villarreal, que es el primer almacén soterrado, ubicado obviamente en la avenida Federico Villarreal, cuadra 1. El segundo parque, el parque Villena Rey, avenida General Córdoba, cuadra 4. Plaza Morales Barros, avenida José Pardo, cuadra 10. Plaza Bolognesi, calle Madrid, cuadra 3. Parque González Prada, que es el parque Miranda, calle José González Prada, cuadra 2. Parque Borgoño, general Borgoño, cuadra 4. Parque Clorinda Mato de Turner, calle Sipión Yona, cuadra 3. Parque Arguedas, donde estamos, actualmente que es el parque Arguedas. El parque Melitón Porras, San Ignacio de Loyola, cuadra 4. El parque Cisneros, en José Encinas, cuadra 2. Parque Francisco Cela, calle Germán Aparicio Gómez Sánchez, cuadra 5. Parque Paul Rivet, en la avenida Ernesto Montaña y cuadra 1. Básicamente, estos son los 14 parques que hemos establecido como lugares en donde vamos a confluir ante una situación de desastre todos los vecinos y a quienes vamos a atender de manera directa, pero teniendo en consideración que es una atención primaria. Termino diciendo, señor alcalde, en esta primera intervención que la gestión de riesgos y desastres también establece componentes como miembro de rescate ante una situación de desastre que lo conforman las Fuerzas Armadas. Está adscrita al Distrito de Miraflores la Fuerza Aérea del Perú. Son ellos los que le corresponde brindar apoyo directo a este distrito. Pero también es un componente los bomberos, las Fuerzas Policiales, la Cruz Roja, los bomberos, entre otros. Pero nosotros sabemos que de pronto va a demorar la ayuda y necesitamos crear conciencia y vocación para tener una cultura de prevención sólida. Tenemos que gestionar un proceso de autogestión, valga la redundancia, de autoprotección y autoayuda. De nosotros depende y marca la diferencia en estar bien y estar mal, señor alcalde. Con eso termino mi primera intervención. Bien, muchas gracias. Antes de dar el uso de la palabra de manera libre, tanto a los miembros de la mesa, de la plataforma Defensa Civil, como a los vecinos que se encuentran presentes, para las preguntas que pudiesen tener, yo quería recalcar algunas cosas que se han dicho. El almacén soterrado o el contenedor soterrado de Defensa Civil es un espacio de 42 metros cuadrados, ya lo vamos a visitar en un momento más adelante, que tiene elementos esenciales para una primera atención. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algunas personas que piensan que si hubiese alguna emergencia, ahí abajo se les va a atender. No es esa la idea. La idea es sacar de ahí abajo los elementos y poder hacer en este entorno una suerte de campamento de campaña, porque hay carpas para eso, hay camillas para eso, hay elementos para eso, en 300 metros cuadrados, ese es el área que se ha previsto más o menos, para una atención primaria, reitero, esa atención primaria y después de esta atención hay un protocolo de derivamiento de las personas hacia los hospitales. Acá tenemos un hospital que está muy cerca, que es el Casimir Ulloa, que sería uno de los hospitales a donde la gente podría estar llegando después de esta atención primaria. La idea es que nosotros tenemos que estar siempre atentos al contenido de elementos que hay al interior de los almacenes, porque tenemos agua, algunos víveres, medicina, cosas que también tienen un periodo de vigencia. Son elementos perecibles, entonces tenemos que estar continuamente revisando. Nosotros en la línea, para que esto se pueda dar, hacemos a veces algunas inspecciones inopinadas. Por ejemplo, ayer, tres funcionarios de la municipalidad fueron comisionados para hacer un muestreo y ver cómo estaban las cosas, a ver qué cosas se encontraban. Cada cierto tiempo yo también aprovecho y doy una vuelta. Hace unos días estuve acá, viendo los elementos que habían, y siempre es importante eso porque los funcionarios están actuando activamente para ver que, por ejemplo, el suero no venza, que el agua también esté vigente, que los elementos estén funcionando. Aquí hay un montacarga, que es una suerte de ascensor que permite bajar al nivel del almacén, que también tiene que estar funcionando. Hay motores al interior del almacén, uno para afuera, otro para adentro. Hay que ver que estos funcionen. Hay una bicicleta, por ejemplo, para mandar de repente a alguien como mensajero de un sitio a otro, las bicicletas, ustedes saben, si no se usan, las llantas se bajan. Entonces también hay que estar chequeando eso. En alguno de los contenedores hemos encontrado algunas llantas bajas. Entonces siempre hay que estar viendo esto. Y la idea es poderlo mostrar a la población y poder hacer que la gente se familiarice y que ante un desastre que Dios no quiera que llegue, tener la posibilidad de tener esta tensión primaria. Esto lo menciono para que nosotros estemos familiarizados y que en función a ello, antes de pasar a conocerlos, podamos hacer alguna pregunta si es que la hay. Ofrezco el uso de la palabra. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, le damos el uso de la palabra al señor representante de CEDAPAL. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Realmente, como vecino de Miraflores y además representada de CEDAPAL ante el comité, es para mí un gusto, en primer lugar, que el distrito, mediante sus autoridades, esté tomando conciencia de poder ser un poco más autosuficientes en la medida que ocurra un desastre tipo sismo de gran magnitud. Segundo, felicitarlos porque es muy agradable poder tener estas reuniones descentralizadas en los parques. Ojalá que en el futuro puedan darse en todas las 14 zonas que hay en los parques, porque así nos sirve también poder llegar a los vecinos que están presentes y poderles transmitir alguna información. Particularmente en este momento, como representante de CEDAPAL, quisiera aprovechar unos minutos para mencionarles algunas cosas de las acciones que se apalaría después de un sismo, para que los vecinos sepan cuál es nuestra capacidad y lo que podemos hacer. Yo sé que en algunas cosas voy a ser repetitivos respecto a los miembros del comité, porque eso ya lo he mencionado antes, pero considero que es importante que los vecinos lo puedan escuchar. La preocupación, como ha dicho el señor Yerena, es grande. En estos días hemos tenido un sismo en Ecuador, ha habido un sismo relativamente grande en Chile. O sea, ustedes ven, es como si fuera una cancha de ping-pong, ¿no? Se ha saltado en extremo a extremo y Perú se quedó en el medio. Ha habido además un sismo en Japón, ha habido un sismo en Indonesia. Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado que estuve en Guayaquil, cuando hubo un congreso justamente para ver desastres naturales, los amigos de Ecuador mencionaban que en sus planes operativos ellos no consideraban sismos, más ellos iban por la parte de inundaciones, porque no es una zona que históricamente haya tenido sismos. Entonces, quiere decir que el problema que les ha dado ahora el sismo el día sábado ha sido muy fuerte porque no tenían en consideración que pudieran tener un sismo históricamente. Ahora bien, lo que voy a mencionar es lo mismo que tal vez, ojalá, tal vez y ojalá se haga, Cedapal va a sacar una línea de prensa en los periódicos informando a la población de qué es lo que va a hacer Cedapal. O sea, básicamente, ¿qué es? Ocurrió un sismo de gran magnitud y que nosotros lo vamos a distinguir fácilmente por la caída de edificios, etcétera, etcétera, en esta infraestructura, Cedapal automáticamente va a cerrar el abastecimiento de agua en toda la ciudad. Ese inmediatamente significa el tiempo que logremos conseguir el personal, juntarlo, y puedan desplazarse a los lugares donde tenga que hacerse cierre manual o si se puede hacer automáticamente, si hay energía eléctrica, se va a hacer. ¿Por qué se va a cerrar el abastecimiento en Lima? ¿Por qué? Porque Lima básicamente tiene casi 5.000 kilómetros de redes de agua y redes de desagüe. Muy poca de esta red es una red que soporte sismos, o sea, no es un material sismo resistente. ¿Por qué? Porque hace 30 años, 40 años, 60 años, habría que ver más o menos de qué época es eso para que tengan una idea, no se consideraban criterios antisísmicos en la instalación de redes de agua y desagüe. A partir de los últimos 5 años, de lo que hemos vivido en Pisco, hemos tomado esa posición, y ya todas las obras que estamos comenzando a hacer, cambio de tuberías, cambio de conexiones, conexiones nuevas, ya estamos utilizando materiales sismoresistentes. El PVC, que es bastante bueno, y el polietileno, que es mucho mejor. Entonces, si ahorita nos agarrara un sismo, estas redes que no tienen buen comportamiento antisísmico, fallarían y comenzarían a generar una serie de aniegos. Así como en algún momento ustedes han llamado a ser apalado, oye, ¿sabes qué? El desagüe se está saliendo por el colector, oye, ¿sabes qué? El agua se está saliendo por la pisa porque ha habido una rotura en la tubería. Entonces, en un sismo de esos va a haber muchísimos. Se calcula más o menos que en Lima va a haber una cantidad de roturas fuertes que se vean como aniegos entre 1.500 y 3.000. Obviamente, vence la capacidad de respuesta de ese apalado, y por ende tenemos que nosotros cerrar de inmediato el sistema para que no haya esos aniegos, tanto de agua como desagüe. ¿Por qué? Porque la finalidad de esto es que no se generen epidemias. Y ustedes saben, cualquier aglomeración de agua estancada genera vectores que son mosquitos, puede traer ratas, etc. Y la mala manipulación llevará a una serie de enfermedades de origen hídrico, lo que puede generar una epidemia de alguna enfermedad que puede causar más muertes que el mismo sismo. Entonces, ustedes dirán, bueno, yo necesito agua para tomar, ¿qué voy a hacer? Entonces, básicamente lo que CEDAPAL les pide es lo siguiente. CEDAPAL en los primeros tres días organizará su personal, porque ustedes entenderán, el personal que trabaja en CEDAPAL, casi 5.000 personas, somos tan humanos como todos ustedes, y seguramente muchos tendrán que ver que la casa se les cayó, tendrán que movilizar a su familia, heridos, muertos, etc. Y en esos tres días en que ellos van reincorporándose, la idea es planificar, además del cierre, cómo dar el abastecimiento provisional de agua para ustedes. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ingeniero, ¿y qué vamos a tomar de agua en esos tres primeros días? Básicamente, lo que tienen que hacer es recurrir al agua de su mochila, que deben tener para un día, y lo que dice INDESI, que además tienen que tener una caja con agua para dos días más. Entonces, no es algo que CEDAPAL lo diga, indirectamente, el Estado, en base a INDESI, en los trípticos que ha dicho, básicamente está diciendo, bueno, ustedes tienen que ver su sobrevivencia en los primeros tres días. A este punto, una recomendación, y una recomendación para el señor alcalde. No sé si particularmente este parque, pero el parque de Clorinda Manto, donde yo vivo, tiene una cisterna de agua potable, porque riegan el parque con agua potable, donde hay bombas, porque como utilizan equipo de, este, de exparción del agua, así, para regar, es una cisterna bastante grande. Entonces, la recomendación es que esa cisterna siempre esté limpia, para de tal manera que, si bien el uso del agua va a ser para regadío, pero la calidad del agua, este, permita utilizarla en el momento de un sismo. Entonces, es un, yo supongo que en este parque debe haber también una cisterna, deben ser, son grandecitas, o sea, deben tener por lo menos dos metros de profundidad, unos cinco metros de ancho, y son unos diez o quince metros cúbicos de agua. Que es bastante agua para que se pueda repartir a la población, este, y sobrevivir los primeros días, ¿no? Entonces, esa es una, una, una recomendación, que se complementa al agua que tienen guardada dentro de los, de los contenedores, en los subterráneos, y también puede utilizar esa agua, ¿no? Porque eso va a ser lo primero que va a suceder. Entonces, como les digo, uno tiene que ver la forma de sobrevivir, o sea, pongamos claro en eso, o sea, después de un sismo, las condiciones no es de vivir, es de sobrevivir. O sea, y bajo esta consigna, si el sistema de agua potable de la alcantarilla de la ciudad de Lima queda golpeada y no se puede reactivar inmediatamente, lo que nosotros es, vamos a poder ir dotando de agua a la población en una dotación de agua de sobrevivencia, que significa, mínimo, arrancaremos con cuatro litros por habitante por día. O sea, si ustedes ven su recibo, van a ver que por lo menos en cada casa deben estar consumiendo algo de un metro cúbico por familia. O sea, son mil litros al día que en condiciones normales ustedes consumen. Pero en esta condición extraordinaria de sobrevivencia, lo único, los cálculos que hemos hecho es para entregar cuatro litros por habitante por día. ¿Qué significa? Dos para tomar, preparar algún alimento, si es que no hay una ayuda externa para los alimentos, un aseo muy básico. Y esto también tiene una doble, otra finalidad más. O sea, se entrega una dotación de agua relativamente baja, porque lo que no queremos es que se genere desagüe. Porque al haber las redes en mal estado, no podemos darles agua para luego mandarlo a un desagüe que está en mal estado y volvemos al mismo tema de las enfermedades, epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que, por favor, tengo que yo comunicarles como CEDAPAL, de que tengan en cuenta. Yo creo que ahora, con lo que les he dicho, estamos tomando conciencia que es importantísimo tratar de nosotros tener las herramientas para poder sobrevivir. Nosotros como persona, como familia, luego se va abriendo a nivel de municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces, señor alcalde, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias al ingeniero Oscar Cáceres por su participación. Para nosotros es muy valioso esto, porque lo que se trata es justamente de generar una discusión. Y de la discusión siempre sale la luz. Del intercambio de ideas siempre hay posibilidades de mejora y de tomar las buenas sugerencias. De hecho, han salido dos sugerencias en este momento. La primera es replicar este tipo de reuniones con los vecinos de las otras 13 locaciones donde están los almacenes soterrados y, además, también tener limpias las cisternas. No es una tarea muy sencilla, no es una tarea muy fácil. Nosotros tenemos, a su vez, concesionado el uso de estas cisternas. Hay un tercero que es, antes llamado Real Lima, hoy se llama Innova, que es quien trabaja en los parques, pero estamos en eso también. Y hay una doble responsabilidad también ahí porque el uso de esta agua no es necesariamente un agua que sea del todo limpia. Entonces hay que saberla, distribuir o usarla porque no quisiéramos que la gente crea que es agua 100% potable y de ahí se generen otras enfermedades. Por eso que hay todo un tema que se está evaluando conjuntamente con el concesionario. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Le vamos a dar el uso de la palabra al señor representante de los Scouts del Perú, el señor Costa. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos. Si bien el movimiento Scouts es una institución educativa dirigida hacia niños con una educación no formal, al mismo tiempo en Scouts del Perú, cuya casa principal está acá en el distrito de Miraflores, en la avenida Arequipa, tenemos un plan operativo que ya ha sido presentado al Comité Distrital de Defensa Civil que lo llamamos, como es nuestro lema, siempre listos. Este se llama Operación Siempre Listos. Como lo ha dicho ya nuestro amigo de Cedapal, la primera atención inmediata que Scouts del Perú va a dar es en sus casas, en sus hogares, y posteriormente los dirigentes mayores de edad que conforman ya el equipo de Operación Siempre Listos tienen la indicación explícita ante un caso de desastre de acercarse a la oficina nacional acá en la avenida Arequipa y ponerse a disposición del Comité de Defensa Civil de Miraflores como de otros distritos donde ellos pertenecen para poder brindar el apoyo necesario. En cuanto a apoyo logístico, ya la Asociación de Scouts del Perú ha puesto a disposición de la Municipalidad de Miraflores su local principal como punto de acopio, como punto de atención si es necesario, contamos con ambientes necesarios y contamos con un personal básicamente capacitado en primeros auxilios, pues dentro de la currícula que cualquier dirigente Scout tenga que tener es estar capacitado en conocimientos básicos de primeros auxilios que pueden ser prestados así como en apoyo ante búsqueda de personas, ayudar en desastres, en buscar gente, en arreglar, en apoyar, armado de carpas que va a ser necesario y bueno, solamente si bien en estos momentos de un desastre tendremos que estar siempre listos como así lo dice y como ya nos hemos puesto en contacto con Scouts de Ecuador como es un ejemplo y estamos por lanzar ya en coordinación con la Embajada de Ecuador una campaña para apoyar a los damnificados de Ecuador que básicamente no están pidiendo alimentos, no están pidiendo muchas cosas, sino medicinas y agua. Es lo que nos han informado de Scouts de Ecuador y bueno, ya estaremos en contacto para poder ver esto en un futuro muy, muy rápido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias señor Costa por su intervención. Creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están ofreciendo también. Tenemos para conocimiento de nuestros ciudadanos nuestra central de alerta Miraflores en proceso de refacción. Hoy en día, la cuadra 52 de la avenida Arequipa se está remozando para poder tener una mejor central de alerta y mientras que esto se está dando ese era nuestro centro de operaciones especiales. Mientras que esto se está dando hemos mudado todo el tema del estadio Niño Ero de Manuel Bonilla. Entonces, si hubiese alguna necesidad digo, nuestro centro de operaciones especiales va a estar en el estadio Bonilla. Defensa Civil también se ha mudado se ha ido a la avenida a la calle Enrique Palacios a la cuadra 4. Entonces, para conocimiento de las personas esto mientras que se hace la refacción. También tenemos ustedes conocen las dos comisarías de Miraflores la comisaría central que está al costado del Correo y la comisaría de San Antonio que están los dos comisarios responsables. Está la compañía de bomberos número 28 todos conocemos dónde queda que son puntos estratégicos desde donde va a salir si es que hubiese la necesidad de hacerlo un trabajo coordinado también para poder atender a la población. Muy bien. Vi una mano levantada es el señor Chía el que tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, vecinos. Es para explicarles un poco lo que es un sismo o sea, ponerlos en la realidad. Es la ayuda va a demorar o simplemente no va a llegar. Entonces, cada uno tiene que aprender a sobrevivir. Una botella de agua realmente no alcanza para el día. debe tener varias botellas de agua en cada esquina de la casa porque usted no sabe en dónde se va a quedar y en dónde lo va a atrapar y si se va a caer o va a colapsar el edificio. El sismo no mata mata muy poco. Lo que mata es la desorganización que ocurre generalmente a partir del tercer o cuarto día por la desesperación de agua como lo estamos viendo en Ecuador. Transportar agua es carísimo y pesado. Hay que generar agua. Hay que enseñar a generar agua. Discrepo un poquito con el señor Cáceres. No es por discrepancia sino para explicar lo que es la realidad. Hace un rato el alcalde nos dijo de que las llantas de las bicicletas están bajas. Yo les pregunto una red de 5.000 kilómetros que se quiebre en un ratito es como una llanta bicicleta con 30.000 huecos. ¿Cómo se van a parcer los huecos para represionar y poder circular agua? Simplemente como es una actitud muy inteligente cerrar el agua. Pero ¿cómo se va a distribuir si toda la gente va a estar en la calle va a estar obstruida por gente por carros y por escombros? ¿Cómo se va a llevar 4 litros de agua a cada persona? Pregunto si yo tengo la red y se quebró ¿cómo la empalmo? Para que siga pasando el agua. Digo dos cosas las piscinas también se pueden quebrar porque un sismo de lo que se espera para Lima se va a rajar la pared y se va a ir todo el agua. Hay una idea interesante con respecto al desagüe que es todos los vecinos de una cuadra dos cuadras o un barrio deben organizarse para que hagan y los desechos líquidos los arrojen en el parque en un solo sitio para mantener humedad. Esa humedad si se sabe aprovechar se puede condensar esa humedad y obtener agua por condensación. Hay otras formas de obtener agua. Ayer veía y decía nuestra compatriota peruana que estaba con la pierna fracturada y que decía que no había agua y de al costado tenía una piscina llena de agua. Lo que pasa es que no hay que enseñar a la población a cómo hacer apta esa agua de la piscina o esa agua que es insalubre entre comillas para que sea medianamente apta o sea 100% apta para consumo humano y eso hay que enseñarlo masivamente porque la institución con 5.000 personas no creo que pueda solucionar el problema de 10 millones de limeños. Gracias. Bien, muchas gracias. Esa es la opinión del señor Chía nosotros respetamos no queremos que esto sea un tema de polémica de controversia todos los que están en esta mesa y los vecinos todos tenemos siempre alguna idea que queremos aportar y cosas para mejorar sin duda ¿no? Ahorita le voy a dar el uso de la palabra al señor Cáceres pero no con el ánimo de que esto sea un tema de polémica sino con el ánimo de mejorar en definitiva hay que ser totalmente honestos y sinceros frente a un sismo de gran magnitud todo lo que pueda ser una reacción siempre es insuficiente tenemos que ser sinceros pero gracias a Dios nosotros estamos pensando que más hacer como dar algunos pasos adelante como mejorar como tener lo que tenemos con orgullo yo lo puedo decir somos el único distrito que tiene lo que tenemos los contenedores soterrados estos planes de contingencia el trabajo serio y responsable de los brigadistas el compromiso de los ciudadanos el compromiso de los funcionarios municipales eso es importantísimo pero cualquier cosa que se pueda prever siempre termina siendo insuficiente porque la realidad es mucho más rica que cualquier previsión imagínense si no tuviésemos la previsión como nos podría tomar esta situación entonces la idea es enriquecernos enriquecernos poder siempre ver las cosas que se deben y se pueden mejorar y por eso es que estamos llevando estos comités de manera descentralizada señor Cáceres muy brevemente y por acá vi también el señor Guerrero que quería referirse a algo por favor bueno en primer lugar agradecer los aportes del doctor voy a explicar un poco más porque justamente las dudas del doctor pero le voy a ser muy breve no expliqué muy rápido eso es cierto en un sismo de gran magnitud la red va a quedar bastante dañada creo que en la parte anterior de mi intervención les dije que Cedapal iba a entregar agua a la población en una dotación de 4 litros por habitante pero tengo que decirles también que dentro del plan de operaciones de emergencia de Cedapal que hemos distribuido al menos a varios distritos de la jurisdicción incluido el de Miraflores hemos entregado el plan de lo que aplicaríamos netamente para Miraflores lo que Cedapal ha expresado es lo siguiente para nosotros poder entregar 4 litros por habitante por día a toda la población de Lima necesitamos algo de 800 camiones cisterna obviamente Cedapal no los tiene no los va a poder manejar no los va a poder controlar entonces dentro del plan lo que se ha dicho a cada uno de los municipios es que ellos tienen que conseguir ya sea de su flota propia o de su flota o de su alquilada por lo cual ellos ya en su plan tienen que saber a quién alquilar y a recurrir en caso de un sismo la cantidad de camiones para que el camión cisterna y esa es la recomendación que se ha dado el camión cisterna traiga el agua a los lugares de reunión como este parque y que la población venga acá y lleve su agua no hay que cometer el error que se cometió en pisco en pisco por imagen política lo que se hizo es no hay que llevarle el agua a cada una de las puertas entonces toda la gente estaba con sus baldes sus bidones y era y realmente controlar eso es insoportable uno o dos y se abusa del recurso combustible que es muy limitado porque sabemos que los camiones cisterna entonces nosotros dentro de nuestro plan le hemos expresado le hemos expresado a la municipalidad que ellos por balance hidráulico necesitan alrededor de unos ocho camiones cisterna para poder abastecer a toda la población estamos hablando pues de camiones de 10 metros cúbicos la recomendación es que fueran 14 de tal manera que hay un camión que se mueve a cada uno de los parques de las zonas y en ese plan porque efectivamente se sabe con los escombros no se va a poder mover carros o sea la misma gente tiene que tener conciencia de que no van a sacar sus carros tienen que dar probabilidad para que pasen camiones cisterna ambulancias etcétera etcétera ahora una recomendación más finalmente y eso para cada uno de los vecinos si ustedes no tienen confianza de la calidad del agua que se les entrega porque por manipulación el agua se puede contaminar lo que ustedes pueden hacer es ustedes mismos desinfectarla o sea la idea es que si ustedes tienen un litro de agua se desinfecta y se eliminan las bacterias utilizando una gota de lejía una gota de lejía por litro entonces echan la gota agitan el agua y lo dejan reposar 10 minutos para el caso del lavado de verduras tiene que ser 3 gotas por litro entonces ustedes mismos así como el doctor también nos está dando ciertos tips que tenemos que tener en cuenta eso también tenganlo en cuenta o sea ustedes mismos pueden garantizar la calidad del agua para sobrevivir entonces ustedes me pueden decir o el doctor me puede decir ingeniero sabe que está bien con una gota de lejía podemos matar bacterias pero y parásitos y virus bueno yo le tendría que decir doctor lo que pasa es que lamentablemente es para sobrevivir entonces y para sobrevivir tenemos que tener las condiciones al menos básicas se sabe que en el agua la contaminación por bacterias es más probable que por virus que por parásitos entonces todo lo trabajamos al final en base a probabilidades también es probable que y de igual forma es probable que el sismo no afecte esta zona pero si se traiga abajo los distritos las redes donde los distritos sus terrenos son de mala calidad sísmica entonces es que vivir porque la probabilidad así lo ejerce en todo lo que respecta a esto del sismo muchas gracias señor alcalde muchas gracias había pedido el uso la palabra el señor santos guerrero por favor adelante él es representante de adra perú muchas gracias señor alcalde buenos días buenos días a cada uno de los miembros de la plataforma felicito a la creciente participación de los brigadistas y de los vecinos señor alcalde eso es una buena iniciativa que fortalece realmente los acuerdos o lo que podamos hacer como mesa y creo que ellos cumplen un rol muy importante porque lo hemos visto nosotros aunque sabemos que el rescate es una materia especializada pero para que lleguen los rescatistas después de un terremoto van a pasar algunas horas y como hemos visto la primera reacción solidaria de los vecinos es ayudar a rescatar al que cree que lo podemos hacer y yo felicito también al alcalde porque sé que en estos almacenes hay herramientas que es lo que inicialmente se va a necesitar para poder ayudar y de ser posible incrementar el número de herramientas para que los vecinos los puedan usar en el momento que se requieran y mencionar también que nosotros como ADRA por ser una red internacional ya estamos presente ayudando allí en las provincias de Esmeraldas Quinesala por ser miembro del comité de primera respuesta de ADRA división sudamericana ha sido convocado también para ir a Ecuador estará la próxima semana alistándonos para relevar a los equipos porque cada tres semanas relevamos los equipos ahí de emergencia y mencionar también que ahí estuvimos nosotros hace 58 años porque un 26 de enero de 1958 se produjo también un fuerte terremoto en las costas de Ecuador y se ha repetido la historia y estamos nuevamente allí finalmente tengo una inquietud señor alcalde que no tiene que ver realmente con el tema pero sí con la alternativa con la sugerencia que se dio en la reunión pasada de que fueran parte de este comité o de esta plataforma los representantes del hospital de la FAP que ya lo veo acá estaba también que se convocara a la clínica U-HOP y al Angapos creo que el otro ¿no? Sí Hay Salud perdón sí que no he visto que los han nombrado hoy día al paso de la lista Sí están son parte de ahí está justamente viendo el representante de la de la clínica de salud el doctor Olivares que lo nombramos está presente está llegando o sea que no había llegado en ese momento no se le nombró el señor Carlos Yerena tiene la responsabilidad de involucrar a todos los centros de salud a todos los hospitales a todas las clínicas privadas hospitales públicos etcétera para que estén presentes ante una eventualidad y sepan cómo tener que actuar para ello si me permite un brevísimo paréntesis respecto a lo que estamos tocando ahora y dado que se ha mencionado el caso del Ecuador nosotros nos hemos puesto en comunicación con el embajador de Ecuador y él nos ha escrito una carta diciendo que básicamente la necesidad que tienen es una necesidad de agua hubo un grupo de bomberos que nos tocaron la puerta para poder conseguir agua pero esto era bastante ineficiente entonces lo que ha pedido el consulado es que a través de una cuenta que la voy a decir para quien quiera participar en esto moneda en soles del banco BBVA una cuenta de ahorros 0011 0661 020 0000 29180 que después si hay algo interesado la vamos a poder repetir esto está siendo enviado a través de la embajada del Ecuador con las Naciones Unidas para que ellos puedan comprar elementos en Guayaquil para que haya agua y cosas que se están trasladando a las provincias de Manta Manaví Esmeralde etcétera que son sitios que han sido dañados nosotros lo que vamos a hacer como municipalidad también es vamos a colgar esto en solidaridad a través de nuestra web para que si hay terceros que quieren colaborar lo puedan hacer con los hermanos ecuatorianos cierro este paréntesis y me pareció ver alguna otra mano levantada vamos a darle intervención a todos por favor ya usted intervino dos veces está un momentito un momentito por favor para ir en orden ya está el señor representante de la compañía de bomberos Miraflores número 98 ha levantado la mano y si después no hay más intervenciones de este lado en primera instancia cuando terminen las intervenciones en primera instancia le volvemos a dar el uso de la palabra al señor Cáceres y también están los vecinos con ánimo de poder tener intervenciones vamos adelante entonces buenos días se está hablando bastante de preparación para casos de sismos y yo quiero agregar un poco el tema de respuesta no vamos a hablar de preparación ya los representantes que me han antecedido y en varias otras fechas se ha hablado bastante sobre lo que tener para enfrentar un sismo pero yo quiero mencionar un poco la capacidad de respuesta como ustedes saben hay un grupo de 34 bomberos que están en Ecuador desde hace unos 5 días de esos 9 efectivos son de Miraflores son Miraflorinos comandados por el Comandante Molina que varias veces ha estado en esta plataforma seguramente el próximo mes va a poder si ustedes lo permiten un muy claro reporte de lo que ha visto desde el punto de vista de bomberos comunidad distrito desde esa óptica que es lo que ha ocurrido desde que ha llegado a trabajar en rescate urbano especializado mediano y pesado en las ciudades donde está en Manta y en Pedernales pero hemos tenido comunicación diaria con él varias veces al día con el grupo de Miraflorinos y lo que nos ha reportado es lo que ya se ha comentado en algún momento frente a los sismos que han habido en otra parte del mundo en Japón y en Pisco hace unos años atrás el nivel de éxito que han tenido las poblaciones los vecinos de estas ciudades en función a la preparación efectivamente todos estos distritos o ciudades tienen áreas urbanas modernas como Miraflores otras menos menores o con más con más riesgo que han tenido mayor impacto los servicios básicos están no sirven no hay agua no hay luz no va a haber agua como bien dicen durante varios días luz también este hay un tema que viene de la mano con esto que es el tema civil el reconocimiento de cadáveres todo el tema de fiscalizadores por parte de señores de la morgue que está generando problemas porque no han previsto esto en esta zona del país en Ecuador este el reporte que da sobre el tema de rescate que es lo que nos importa a nosotros los bomberos es que más del 60% de los primeros rescatistas han sido autorrescatados o sea la misma gente ha salido los vecinos los familiares que han estado ahí las entidades de apoyo especializadas tanto de Ecuador como de otros países y nosotros los peruanos va a trabajar sobre el 25% de las personas que no pueden salir por sus propios medios o necesitan herramientas especializadas o las que tenemos aquí en los contenedores es decir el 25% de las personas que se logra rescatar se hace utilizando estas herramientas y con técnicas muy simples basados en cursos muy simples que pueden ser compartidos en algunos casos con algunos vecinos o serenazgos o sea son la fuerza de tarea inmediata después del autorrescate es fundamental y estamos hablando del grupo de atrapados que no puede salir por sí mismo que no solamente tiene una calamina encima sino en verdad tiene una estructura liviana está atrapado está herido y que necesita herramientas básicas para poder sacar a veces una herramienta es una pequeña herramienta es suficiente para liberarlo y no se puede liberar y el hombre o la persona comienza a decaer su calidad de vida con las horas la posibilidad de encontrar personas con vida se está reduciendo ya creo que hoy día ya dieron el permiso en muchas zonas para el ingreso de maquinarias el ingreso de maquinarias significa que las probabilidades de encontrar alguien con vida es nula hay gente abajo de los escombros pero ya no podemos llegar a ellos y ya entran a trabajar las máquinas para remover escombros y vienen otras necesidades más que ya sobrepasan el tema de la respuesta como es el tema de los cadáveres el tema de de donde los ponemos el manejo fiscal o legal de este tema que nos va a tocar en algún momento o sea tarde o temprano va a haber un terremoto en Lima de eso nadie puede decir no y en la medida que estemos mejor preparados para evitarlo en las casas con las recomendaciones que han dado las personas que me han antecedido y en la medida de cerrar la ventana con las capacidades de rescate porque probablemente muchos de nosotros no tengamos problemas pero va a haber una ventana de miraflorinos que va a necesitar ser rescatados algunos van a ser rescatados por los vecinos y los familiares y otros por las instituciones de respuesta que tiene el gobierno local ahí es donde tenemos que forzar o reforzar también estos temas para que ese 25% que más o menos es el promedio entre 10 y 25% pueda tener éxito finalmente otra de las cosas que nos preocupan con respecto a la respuesta es el agua para incendios sabemos que existen pozos de agua en varios parques y en otros lugares de miraflores y zonas pero hemos considerado lo que ha dicho el señor de Cedapal que esa agua debe ser utilizada para por lo menos servicios básicos baños limpieza posible potabilizarla en buena hora pero cuando hablamos de agua contra incendios hablamos de mucha agua muchas de esas cisternas que está de las cuales está hablando el señor de Cedapal representante de Cedapal no las podemos no se las podemos quitar a la población para par incendios entonces ¿de dónde sacamos el agua? considerando que no hay tuberías y el agua y la poca agua que hay tiene que ir a la población y nuevamente regresamos a descartando el tema de tsunamis a la posibilidad de sacar agua del mar hemos visto inclusive que hay algunas cisternas que sacan agua del mar y esa es la preocupación que tiene ahora el comandante de la compañía es ver la forma tecnológica sistemática moderna que asegure que fuera un tema de tsunami podamos los bomberos utilizar el agua del mar para poder complementar el servicio y trabajar frente a un incendio eso está en nuestra cancha y seguramente vamos a estar coordinando directamente con la municipalidad gracias muy bien muchas gracias comandante Paredes por su intervención sale otra idea también interesante que es la capacitación de los bomberos para tener un mejor conocimiento de los rescates ante situaciones de esta naturaleza que puedan generar escombros ya van saliendo tres ideas que están siendo anotadas después las vamos a repetir y con relación al tema de las cisternas también hay un compromiso de la municipalidad siempre tenemos dos cisternas que están a disposición de los bomberos pero dos cisternas van a ser también pocas en realidad y una de las cosas que puede ser un elemento interesante es en la playa muy cercano al límite con barranco tenemos un ojo de agua de ahí se toma el agua no es agua salada sino es agua dulce que provienen de las filtraciones de los chorrillos que llegan hasta la playa y eso se usa muchas veces para regar los parques entonces esa agua podría ser utilizable para temas relacionados con la problemática de incendios hay que hacer un análisis de si eso lo podemos también utilizar y ver si podemos a su vez usar las cisternas y estoy seguro que eso sí va a ser así de INNOVA como un digamos un aliado de la municipalidad porque INNOVA es un concesionario y estoy seguro que ellos se van a poner también a disposición de esta plataforma de defensa civil me pareció ver alguna otra mano levantada le damos el uso de la palabra a las damas que están de este lado de la mesa adelante por favor me parece que es la representante del colegio de ingenieros adelante por favor en realidad saludar todas las iniciativas que se están tomando porque yo creo que es importante que la población esté preparada un poco digamos en esa línea tenía el tema de los simulacros sé que defensa civil tiene programado un simulacro creo que para el mes de junio pero yo digo por qué no hacer un simulacro de repente no a nivel nacional sino a nivel de municipios o sea antes o sea por qué tiene que ser tan lejos es un tema y otro de los temas sería que en la avenida Arequipa que es un lugar que es bueno tiene cerca más de 50 cuadras muchos edificios en la parte intermedia no hay zonas señalizadas donde por ejemplo tanto para los simulacros como para después de un efecto puedan reunirse en primera instancia en otros sé que en otros municipios hay zonas señalizadas ¿no? en la misma avenida Arequipa acá no hay o sea si hay un simulacro no sé dónde se van a ubicar estas personas o si hay un temblor terremoto también dónde se van a ubicar o sea en un digamos en un momento inicial yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta gracias sí muchas gracias nosotros en la en la avenida Arequipa tenemos unas zonas que hemos señalizado como puntos de reunión de repente no los ha visualizado pero en todo caso si no se han visto quiere decir que de repente nos falta hacerlos más evidentes entonces tomamos esa sugerencia también como una sugerencia más que es parte de lo que van haciendo de esta lluvia de ideas de otro lado yo creo que es muy pero muy importante que podamos siempre estar atentos a que otras mejoras podemos tener en esta plataforma esa es la razón de ser justamente la plataforma de defensa civil poder saber que lo que nosotros hemos logrado es bueno pero todavía no es suficiente entonces las sugerencias están siendo anotadas para poder mejorar me pareció que también la señora Carmela Segovia quería hacer el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días respetable concurrencia señores vecinos de Miraflores acerca de los simulacros nuestro distrito hace años atrás lo hemos estado realizando y la verdad que nos sentimos muy satisfechas señor alcalde porque hemos ido avanzando esos simulacros los hemos hecho con atención del señor subgerente de defensa civil en diferentes avenidas calles hemos avanzado porque nosotros que hemos sido cabezas de las zonas hemos visto con mucho agrado por ejemplo como bajaban de las oficinas de los hospitales no ya con esa desesperación sino en forma tranquila pausada tan es así también que nos dijeron que después del sismo podíamos ir a los 14 parques y ahí les digo que hemos avanzado notablemente con estos almacenes soterrados me decían otros distritos vecinos de otros distritos me decían ustedes se deben sentir sumamente orgullosos porque cada vez vuestro distrito va avanzando y nos va dando ejemplo quisiera que nos digas acerca de los almacenes soterrados señor alcalde yo creo que también podríamos sacar crípticos no solo para nuestro distrito porque ellos me dicen nosotros quisiéramos no sé si podríamos pedir a vuestra municipalidad para que en nuestros distritos también podamos hablar con nuestros alcaldes y tener este tipo de reuniones porque a nosotros nos ha dado resultados ahora los vecinos me dicen señoras sería conveniente también que estas estos simulacros se vuelvan a repetir por ejemplo en los condominios y en las quintas porque hay quintas ya de años atrás que se nos pueden venir y ellos dicen nosotros no sabemos porque hay gente que se va y gente nueva que viene y entonces ellos dicen nosotros no sabemos cómo poder salir y también de los condominios ¿no? porque en los condominios tenemos pues algo de 50 casas 60 casas o por ejemplo de 140 casas que es en la zona 7 al frente de la FAP entonces ellos desean señor alcalde que de repente vayamos a esos sitios en donde se realicen estos simulacros eso es todo y muchas gracias me había olvidado y gracias por hacerme acordar señora Carmela que también la representante del colegio de ingenieros había hablado de los simulacros me olvidé de ese extremo estamos sí como usted lo ha mencionado llevando a cabo algunos simulacros sectorizados pero también es una buena sugerencia hacer un simulacro general de repente mucho antes ¿no? vamos a seguir vamos a seguir con el tema de estos simulacros porque son preparaciones y con relación al asunto de los almacenes soterrados o los contenedores estos soterrados que tenemos o subterráneos como le dicen algunos estamos nosotros siempre dispuestos a entregar los planos a cualquiera que los quiera esto es algo que no es un no es patrimonio exclusivo de la municipalidad de Miraflora ahora lo es porque hemos avanzado nosotros pero si algún tercero lo quiere se los entregamos lo que queremos es que esto se replique y si se pueden mejorar todavía que se mejoren porque la idea es que estén fíjense Miraflores ya lo tiene pero Lima lo merece esa es la idea ¿por qué razón todo Lima no lo tiene? hay que comenzar a pensar de que hay algunas autoridades que podrían también asumir esto ¿no? como una buena como un buen ejemplo como una buena práctica como un buen elemento a ser replicado lo único que se necesita es voluntad política querer hacerlo alguna vez una persona me dijo oye alcalde pero eso no va a alcanzar para la población nadie dice que va a alcanzar para toda la población no queremos que alcance tendríamos que tener supermercados y ni siquiera un supermercado como UON alcanzaría para toda la población pero esto es un lugar de auxilio primario para que después las personas que han llegado que necesitan una atención pueden ser derivados a un hospital a un osocomio donde hay profesionales donde hay gente que va a poder ayudar pero también tenemos como se ha mencionado por ejemplo palas picos carretillas cosas que sirven para poder actuar en una primera emergencia y eso es lo que hemos querido hacer entonces siempre está a disposición de los terceros y de las personas que quieran replicar estas cosas yo quisiera pedirles un gran favor el tiempo nos está ganando siempre citamos nosotros con un horario de entrada y un horario de salida porque hay muchos profesionales acá que tienen cosas que hacer y regresar dan su nombre nos dan la intervención y procedemos a la respuesta muy rápidamente por favor hola buenos días en primer lugar Verónica Ferrero quiero felicitar a la municipalidad por esta iniciativa agradecer la posibilidad de participar y quería transmitir tres preocupaciones la primera es que hay parques que tienen no son postes sino son esos postes verdes de luz que en la parte de abajo están oxidados eso pasó por ejemplo en el parque Melitón Porras en el verano que un poste se cayó entonces yo pediría que inspeccionen los parques para que todos estén seguros porque la idea es llegar al parque y que el parque no tenga así mismo algún riesgo o pueda generar algún accidente en una situación de evacuación en segundo lugar no sé cómo es el tema de cables y no sé si hay cables de alta tensión que atraviesen el distrito y también pediría simplemente supervisar que sean seguros o que hay algún plan de aislamiento o algo para evitar cortocircuitos y en tercer lugar dentro del plan imagino que hay un plan de disposición de desechos creo que es bien importante porque ahora que se van a disponer los desechos orgánicos inorgánicos y de ser posible que sean aislados o tapados para evitar enfermedades y en esa línea no sé si se ha pensado algún lugar para baños algún lugar para que la gente pueda ocupar sus necesidades y luego eso se mantenga en algún estado mínimo de solubilidad para evitar enfermedades muchas gracias muchas gracias a la vecina esta última intervención es realmente muy importante perdón no he terminado la idea decía que era muy importante esto último que se ha sugerido de los baños vamos a tomar nota de aquello con relación al tema de los de los postes está me parece el ingeniero Moreno por acá está por acá o está el señor Roberto Manucci Roberto Manucci va a tomar nota él es responsable de los parques y jardines para hacer un mapeo de los de los postes y que estén en buen estado está el señor Fongese de Luz del Sur que nos ha explicado que no existe ese riesgo de alta tensión en alguna otra reunión pasada sin embargo también toma nota las instituciones como Luz del Sur Presidente Están tomando nota para poder actuar de la manera más segura y uno de los temas que me ha comentado el señor Yerena es que hay un mapeo en torno a la zona de los 14 contenedores subterráneos que no no hay no hay cables ni riesgos en esas zonas que son los lugares donde se podría llegar hay otros puntos de encuentro o de reunión que no están necesariamente en torno a los contenedores hay varios otros en el distrito pero todos han sido revisados y en principio no tenemos eso sin perjuicio de hacer otra revisión ahora si le damos el uso de la palabra al vecino que entusiasta se había parado adelante por favor Disculpe Adelante Buenos días señor alcalde César Merino vecino una una con el ánimo de colaborar que que hacer en el caso de una emergencia sanitaria o sea que no hayan colapsen los servicios sanitarios mi sugerencia mi sugerencia es la construcción de silos sería lo más lógico porque van a colapsar los servicios higiénicos eso es todo la segunda colaboración es el caso de saqueos se ha previsto se ha previsto colaborar con las fuerzas armadas y la tercera sería energía esas dos básicamente esas dos preguntas muchas gracias señor Merino por sus preguntas con relación al tema de los de los silos o los contenedores de agua es un tema que se ha tocado algo al principio de la reunión tenemos en algunos parques algunos de ellos hay que limpiarlos hay que tener los operativos sin perjuicio de de esta evaluación creo que todavía tenemos algo bastante por desarrollar en este aspecto todo el tema de los de los saqueos la policía nacional está al tanto y además el señor Yerena me consta ha venido coordinando con las fuerzas armadas también para temas de de contingencia en ese en ese sentido hay un avance definitivamente hay un avance pero al recoger estas preocupaciones tenemos que regresar a la carga para seguir transmitiendo la preocupación de la población con relación a estos puntos y estos aspectos que se han tocado me parece que había por acá una mano levantada el señor ya tiene el micro le después vamos a pasar descentralizadamente hacia hacia este sector no quiero decir de la izquierda sino de este sector de acá de la si me pongo de espaldas es la derecha buenos días soy Víctor López vivo en la zona tengo tres dudas si se quiere llamar así una para utilizar el agua de mar para en casos de incendio no es simplemente que vaya una cisterna tire su manguera y recoja agua habría que acondicionar puntos con bombas extractoras para que se pueda llenar el agua del mar a las cisternas eso es lo que me parece ¿no? y eso debería hacerse ya en este momento comenzar lo antes posible establecer tres puntos en la costa donde se puedan llenar las cisternas segundo en los momentos en que hay simulacros mucha gente ni siquiera se entera de que hay un simulacro ¿por qué? porque no se promociona el simulacro yo pienso que deberían sonar las campanas de las iglesias las sirenas de los bomberos las sirenas de los patrulleros y hacer que la gente se entere que hay un simulacro en ese momento lo que no ocurre y el tercer punto es los contenedores estos pienso también que deberían de tener dos entradas ¿qué pasa si se traba la puerta? que se va a trabar en un caso de un sismo entonces para futuros contenedores que se hagan pienso que deberían tener dos entradas por lo menos eso es todo muchas gracias muchas gracias comienzo por lo último estas puertas son fácilmente desarmables si es que cabe el término se pueden sacar las bisagras y pueden abrirse finalmente sin perjuicio de eso siempre hay temas que son perfectibles siempre hay cosas que son mejorables sin duda con relación a la preocupación del punto de acopio de agua del mar ya en la actualidad existe usamos un ojo de agua como les he explicado en el límite casi con barranco de donde se saca agua para el riego de los parques es un ojo de agua de agua dulce producto de las filtraciones producto de los chorrillos y se usa y se tiene esa agua y se puede hacer una coordinación con INNOVA para poder usar esta agua de la mejor forma me parece que había algún otro punto más la promoción de los simulacros señor López también sí eso es un tema muy importante vamos a comprometernos a promocionarlos mejor sin embargo hay un tema que también hay que ser sinceros a veces la gente está un poco adormilada o el compromiso de participación es mínimo la vez pasada se hizo un simulacro y había gente que decía ¿por qué me tienen que sacar de mi oficina de algunas oficinas que no habían salido no yo de la municipalidad porque en la municipalidad hemos sido muy disciplinados muy estrictos pero había gente de oficinas que dice yo estoy haciendo mi chamba déjenme hacer mi chamba y cuando eso es un trabajo también de preparación o en los restaurantes o en los almacenes o las tiendas por digamos por departamentos la gente sigue comprando y no le interesa mucho ahora cuando llega el terremoto ahí sí se ponen las pilas como se dice creo obviamente pero yo saludo la presencia de ustedes gente que está interesada y vamos haciendo vamos haciendo camino al andar se dice entonces estamos haciendo camino al andar con gente que se va involucrando que va andando que va tomando conciencia y que se va comprometiendo fíjense yo tengo un especial cariño por este comité como tengo un especial cariño por el comité de seguridad ciudadana que tenemos todos los días viernes como mañana a las 8 de la mañana porque son cosas que se tienen que hacer y son cosas que tienen que trascender para el beneficio no de unos pocos sino de todos los ciudadanos y ese es el compromiso que hemos asumido y tenemos que seguir caminando porque lo más valioso es habernos puesto en el partidor nadie gana una carrera si no se pone en el partidor tiene uno que ponerse en el partidor y tiene que ir haciendo cosas y tiene que ir desarrollando ideas y ser lo suficientemente honestos sinceros y humildes para saber que uno no es dueño de la verdad y que hay distintas apreciaciones que se van poniendo sobre la mesa y que van mejorando nuestra plataforma de defensa civil y también saber que hay muchas cosas por desarrollar pero estamos claros hacia donde tenemos que ir cuando uno sabe donde quiere llegar va a terminar llegando el problema es cuando uno no sabe donde tiene que ir y comienza a dar vueltas entonces yo por eso agradezco muchísimo la participación de todos ustedes me parece que había otra intervención si ahora si estamos con la señora su nombre por favor mi nombre es Ana María Gamberini mira yo realmente felicito estoy bien contenta y el servicio de Serenazo y Miraflores lo apoyo es el mejor de Lima muchas gracias yo quisiera yo quisiera pedir un favor es con respecto yo sé que no es el tema de los almacenes soterrados es el tema del tráfico vehicular en Ramón Ribeiro a raíz de que como se llama el edificio La Veja no tiene estacionamientos han tomado como parqueo privado todos los trabajadores de Telefónica San Ignacio Loyola Carmelitas el edificio inteligente y no le miento están 12 horas del día cuadrados frente al front y del edificio en el frente del edificio debieran yo recomiendo una línea amarilla para que no se estacionen pues todo el día chequean quien entra quien sale y así suceden los robos ese es el tema principal uno sale de compras dos minutos entonces sería a las 7 si regreso a las 7 y media no encuentro sitio entonces el tema vehicular realmente si se ha vuelto un caos el tema del estacionamiento pedirle por favor a los trabajadores que estacionen en sus empresas o que vayan en bicicleta porque ellos han convertido un parqueo privado la calle de Ramón Rebeiro en la cuadra 4 esa es mi principal preocupación y después bueno la feria ecológica si ya pudieran cambiarla al parque de tradiciones porque el día sábado entre el estacionamiento adelante al frente y los que vienen a la feria ecológica no se imagina el caos que se arma y una calle que la cierran que es atrás de la iglesia no puede uno doblar a la derecha que avanzar hasta pasar la república y como hay reparaciones no se puede está todo cerrado entonces eso sí rogaría para ver si pueden solucionarlo ¿no? aparte que si hay un terremoto tenemos el caos abajo de todos los vehículos eso sería todo muy bien muchas gracias esas reparaciones son justamente de agua que se están haciendo en lo que es al lado del reducto en el paseo de la república que se ha comprometido con nosotros no 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 lo estoy mirando al ingeniero Cáceres pero se ha comprometido con nosotros hacerlo lo más rápido posible creo que ya están terminando o sea que eso se va a solucionar rápidamente no se preocupe tomamos nota y lo de los estacionamientos estamos viendo de tener algunas soluciones que se están que se están evaluando y donde se priorizaría el tema en función de darle el espacio a los propietarios se están analizando algunas cosas de esa naturaleza hay unos hay unos sistemas de sensores donde se hace una identificación con el número de plac y cosas por el estilo el tema es que es caro y no tenemos ahorita la disponibilidad pero estamos justamente armando un tema para que pueda llegar la iniciativa privada y eso podría ser una de las soluciones otra de las soluciones usted la ha mencionado el uso de un vehículo alternativo como son las bicicletas que también estamos promocionando esos usos alternativos en fin es un cúmulo de cosas para lograr una solución de esta naturaleza que usted ha planteado ¿no? muy bien alguna otra intervención de vecinos el señor tiene el uso de la palabra soy vecino y tengo suerte solamente un pequeño paréntesis el señor representante de los bomberos se tiene que retirar me ha pedido salir 11 y 20 ya es hora de que se retire entonces lo liberamos y le pediría que vayamos digamos siendo muy puntuales en las intervenciones discúlpeme la interrupción para después poder pasar a conocer el tema de los contenedores soterrados pero adelante por favor señor alcalde soy vecino como digo tengo suerte de ser vecino de este parque vivo atrás tengo un hospital cercano y para conocimiento de ustedes este hospital fue hecho gracias a la gestión de un alcalde de nuestra ciudad o sea de Miraflores el alcalde Cabrejos exacto contra inclusive la anuencia del ministerio de salud y nosotros pudimos abrir y también gracias al club de leones entonces como digo tengo suerte de vivir acá pero con experiencia puedo decirle que yo he asistido a muchos desastres sísmicos como fue la del 70 de Huaraz Chimbote ya en la que murieron 30 mil este hermanos y también la de la de este Pisco e Ica en la de Chimbote y Huaraz por la organización porque lo que estamos hablando en este momento ya es post sísmico o sea lo que se puede hacer por todos los que hayan han sobrevivido porque en el momento del sismo los que han muerto han tenido que morirse en Huaraz fue así porque a Huaraz se llegó al tercer día cuando ya no había nada que hacer sino solamente un grupo de gente que se habían estado en una altura y estaban sobreviviendo entonces eso es muy importante de saberlo y también organización la organización en Chimbote y en Huaraz fue buena post sísmica hasta se trajo enfermos en barcos a Lima para atenderlos y lo que falló en Pisco y casi la mala organización que hasta este momento no se ve todavía que eso ha terminado a pesar de los años en fin pero hay otra cosa muy importante señor alcalde que yo lo veo ya con la edad y con la experiencia que tengo ya de médico es la tremenda proliferación de edificios de altos pisos que va a pasar en un momento en una zona sísmica porque hay tanta exageración digamos de proliferación de edificios cuánta gente vive allí entonces lo que yo le rogaría que los que el organismo que usted pueda poner a cuenta los expertos ingenieros vean las factibilidades de cómo debe comportarse un sismo en esos edificios ver las zonas que sean seguras y en las cuales la gente desgraciadamente por ese instinto de salvación tiene que salir y precisamente es en el momento que huyen en que se producen todos los accidentes todas las muertes yo quisiera que en verdad se ponga en énfasis esa situación porque no puede ser que una zona sísmica se tenga pues edificaciones donde hay cientos y miles de gente que viven en fin Nueva York o otras partes de Rascacielos allí nunca ha habido por lo menos hasta este momento gracias sismos pero nosotros estamos en una ola sísmica así que le rogaría ese aspecto muchas gracias bien muy agradecido nosotros quiero comentarle que las licencias que damos en el distrito las damos en conjunción con los distintos colegios de ingenieros de arquitectos de defensa civil que son quienes justamente aprecian ese tipo de factibilidades y además también factibilidades de uso de agua y de desagüe como sea pal conexiones de electricidad con los del sur etcétera o sea hay un cúmulo de participantes jugadores o actores que son los que evalúan este tipo de cosas yo creo sinceramente que estos representantes de las distintas instituciones mencionadas están haciendo su labor su tarea y eso nos da o nos debe dar una certeza de que las cosas se están haciendo correctamente bien pero por otro lado además tenemos la suerte de tener un muy buen suelo en Miraflores gracias a Dios uno de los mejores suelos de todo Lima hasta aquí en Miraflores digamos en contraposición sabemos que por ejemplo el suelo de la Molina es muy malo el suelo de Pachacamac etcétera entonces tenemos en ese sentido la suerte pero sin perjuicio de eso también vamos a verificar este tipo de cosas que a usted le preocupan y gracias por su intervención yo quisiera darle el uso de la palabra a algún vecino más si es que tiene alguna intervención hay dos vecinos tenemos dos intervenciones voy a recordar que el 16 de junio el 16 de junio a las 4 de la tarde hay un simulacro ya programado por el Instituto Nacional de Defensa Civil por si acaso para que ustedes lo tomen en cuenta dos intervenciones con los vecinos una intervención chiquita dos intervenciones chiquitas acá y de ahí pasamos por favor a lo que es la visita de los contenedores porque nos gana la hora adelante por favor buenos días soy la señora María Ormeño miembro activo de Defensa Civil de hace años y quizás discrepo un poco con las personas que han dicho de que aquí no hay volantes que no se dice sobre los simulacros lo hay lo hay y en forma continua y muy quizás repetitiva se les da a los vecinos pero lamentablemente señores los que no participamos somos los vecinos la mayoría de vecinos este inclusive y lo puedo decir así a nombre propio se tocan los timbres a la hora que es el simulacro se toca se les dice bajen y no no quieren participar quizás porque piensan pues que no no les va a tocar no va a suceder entonces por ese lado yo felicito a usted señor alcalde lo felicito señor Llerina porque ustedes si están trabajando desde el aspecto de defensa civil y lo hacemos y todos los que estamos involucrados lo sabemos y bueno eso es todo y también si hemos hecho también cosas antes 24 horas antes estamos nosotros participando estamos yendo invitando pero la gente es la que no participa y también y también lo que dijeron la señora Carmela la señora ingeniera de que sería bueno volver como hace dos años creo que se hizo fue ir a los edificios y volver a hablar con los vecinos y instigarles enseñarles por donde porque como dice se renueva están renovando aquí en Miraflores es constante la renovación de las personas que vienen a vivir eso es todo gracias muchas gracias señora María Ormeño me consta que usted es una persona muy activa participa de los temas de defensa civil y también es miembro del comité distrital de seguridad ciudadana y eso es algo que hay que resaltar hay que buscar que la participación ciudadana sea cada vez mayor y que haya más involucramiento me parece una mano levantada ahí si por favor le pediría que sea bien puntual o hace corto señor Alcalde la pregunta es la siguiente como llegado a la eventualidad de un sismo como se va a hacer para identificar a los vecinos para recibir la ayuda o es que no se va a discriminar esa sería la pregunta claro no se puede no se puede discriminar eso sería un tema muy serio yo sé que hay algunas personas que les preocupa que hay un tema de el uso correcto de los impuestos pero finalmente es un tema humano no podemos discriminar a nadie si las dos intervenciones para cerrar acá pero de un minuto adelante por favor en ganas del tiempo tres tips primero hay que tener tablones y tubos con un gata lagarto de cinco toneladas aquí pero cada vecino debe tener agua y gata lagarto en su auto para que sirva para levantar los escombros segundo tip silica gel un saco los desechos en el silo se echa silica gel se gelifica todo y no hay problema de esto tercer punto alimentos energéticos sachets de que cosa baja blanco muy bien muchas gracias se toma en cuenta le damos el uso de la palabra al señor representante CEPAL al ingeniero Cáceres señor alcalde cosas muy puntuales un favor al señor de Adra a su regreso por favor si pudiera dar usted una exposición con toda la muestra fotográfica que pueda tomar en Ecuador porque eso nos va a servir para desde diferentes puntos de vista ir cambiando cosas que podamos estar cometiendo errores respecto a los incendios yo creo que lo más correcto es que los señores bomberos y podemos quedar en ese acuerdo se apalve de donde saque el agua para el abastecimiento y los señores bomberos puedan sacar agua de las piscinas sería bueno que la municipalidad le entregue un plano de ubicación o una dirección de ubicaciones a los bomberos de los puntos dentro del distrito donde hay piscinas ya sean casas o ya sean centros comunitarios porque en esas condiciones en alguna forma se tiene que ejercer la autoridad y si es necesario sacar el agua de una piscina de una casa habrá que sacarla luego a lo largo de la exposición he sentido que hay muchas dudas en la parte por parte de los vecinos en la parte de lo que es medicina y saneamiento o sea tanto medicina preventiva como medicina correctiva yo sugeriría por favor en lo posible de que se puedan dar reuniones en cada uno de los sectores en los parques donde podamos intervenir un mayor tiempo posible mi persona en la condición de ingeniero sanitario no solamente de trabajadores de APAL el señor bombero los señores médicos para poder nosotros exponer a la población lo que vamos a hacer y lo que ustedes pueden hacer según nuestro criterio y poder y poder responder todas las preguntas que hayan yo como les digo particularmente yo vivo en el distrito de Miraflores vivo en el parque Clorinda Mato si ustedes me dicen bueno va a haber una reunión en el parque tal a las 8 de la noche tal día yo voy a estar ahí no hay problema ¿por qué? porque particularmente a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan conocimiento es poder y la vida da vueltas o sea lo que yo les puedo enseñar en algún momento ustedes tal vez lo puedan utilizar para ayudarme a mí después del sismo o a mi familia y eso se los voy a agradecer siempre listo señor Lunar muy bien yo voy a tomar la sugerencia o el ofrecimiento del ingeniero Cáceres la próxima reunión descentralizada la hacemos en el parque Clorinda Mato de Turner y además aparte de hacerla ahí vamos a hacer que usted sea un miembro nato de defensa civil y que nos pueda ayudar como brigadista porque usted se puede poner el chaleco naranja también sin alusiones políticas sino de defensa civil y trabajar ¿no? y trabajar para que estas cosas también puedan ser conocidas por las personas y para que todos estemos más capacitados quiero agradecerles a todos por su presencia esta mañana nos llevamos una serie de ideas muy valiosas gracias por la participación hemos aprendido todos un poco más y vamos ahora para los que tengan un tiempito poderles mostrar el contenedor ahora hay que ir con cierta calma porque no podemos hacer que todos entren a la vez y además hay un montacarga que tiene un peso específico de posibilidades los que pesan más de 70 tienen que bajar por la escalerita muy bien vamos a a los que puedan y quieran conocerlos gracias 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 gracias